Eres magnífico Mi Rey Altísimo En Tu gracia hay bondad Hay justicia y verdad En Tu trono está la paz Tu corona es santidad Jesús Bellísimo De los cielos viniste A la tierra que hiciste Tú humillaste a Ti mismo Cuando fuiste a la cruz por mí Eres magnífico Mi Rey Altísimo En Tu gracia hay bondad Hay justicia y verdad En Tu trono está la paz Tu corona es santidad Jesús Bellísimo De los cielos viniste A la tierra que hiciste Tú humillaste a Ti mismo Cuando fuiste a la cruz por mí Y triunfaste por mí Eres magnífico Eres espléndido Mi Rey Bellísimo Eres magnífico Eres magnífico Eres magnífico Buen